No sé que habrá un buen futuro Yo sé que mi esperanza No puede ser frustrada Porque el Señor es mi pastor Y aunque yo camine por él Falle de sombra y de puente Yo no temeré, yo no temeré Un decierto lugar de luchas y dificultad El adversario oportunista Vení a decirme que no puedo más Estoy bajo una promesa Habrá un buen futuro Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada Yo sé que viviré Para testificar El milagro que Dios va a ser un dice El cielo Mencí Y todos sabrán que mencí Así como Jesús venció Soy Heredero de victoria Cristo Vive Cristo Vive Yo sé que habrá un buen futuro Yo sé que mi esperanza No puede ser frustrada Porque el Señor es mi pastor Y aunque yo caminé por él Falle de sombra y de muerte Yo no temeré, yo no temeré Un decierto De luchas y dificultades El adversario oportunista Vino a decirme que no puedo más Estoy bajo una promesa Habrá un buen futuro Yo sé que mi esperanza no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Yo sé que viviré Para testificar Del milagro que Dios va a ser un dice Del cielo Y vencí Y todos sabrán que mencí Así como Jesús venció Soy Heredero de victoria Yo sé que viviré Para testificar Del milagro que Dios va a ser un dice Descierto Vencí Y todos sabrán que mencí Así como Jesús venció Soy Heredero de victoria Tomamos sus manos En el nombre del Señor Jesucristo Y ahora somos libres Libres de las fuerzas del diablo Libres del pecado Libres No somos más adictos Prostitutas No somos más traficantes Somos llenos Libres del pecado Libres del pecado Pensando Pensando Nosotros Con su poder Poder para testificar Su fuerza Para todo el mundo En el nombre de Jesús Libres del pecado Y ahora es sus manos Dice fuerte 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 Yo sé que viviré Para testificar El milagro que Dios va a ser Cu credentials Un lígrido Lo que es Puede Nación Solo Boh ¡Sanita, sea a ti, mi Espíritu Santo!